AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, BlueGas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capasu, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, Fomentando la Salud Física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Técnico José Antonio Caldera Muñoz 24 años de servicio en Protección Civil Municipal de Uruapan 39 años en el medio de emergencias Técnico mecánico y electricista de profesión Cobásico en gestión integral de riesgos De la Escuela Nacional de Protección Civil Realizando actividades de inspecciones y capacitaciones 8 años como encargado operativo De Protección Civil Municipal Coordinación Municipal de Protección Civil Uruapan Presente en la Semana de Cultura Laboral 2023 Les dejo esas presentaciones Algo que es muy importante Ok, vamos a iniciar Acerca del botiquín Primeramente, ¿qué es un botiquín? Un botiquín es un recurso básico Para personas que prestan los primeros auxilios En él vamos a encontrar todo lo necesario E indispensable para poder atender, ayudar A alguien que haya sufrido un accidente O por una enfermedad Y que en muchos casos Esto nos va a ayudar bastante Para si hay la necesidad hasta de salvar vidas Los botiquines son importantes En todos lados Está establecido por norma Que debemos de contar con estos equipos En nuestro centro de trabajo En nuestra casa también Es importante contar con todo esto Nos lo marca una norma Está establecido en una norma De acuerdo con la norma oficial De la norma 020 De la Secretaría de Trabajo De 1994 Emitida en el diario oficial de la federación De dar los primeros auxilios Y en el 1.1 en su campo de aplicación Nos indica que la presente norma Debe aplicarse en todos los centros de trabajo Para organizar y prestar los primeros auxilios En esta norma está contenido El listado de material Que debe de tener un botiquín Pero como ven Es del año de 1994 Hay muchas cosas que ya se han dedicado Hay cosas nuevas Equipo nuevo Material nuevo Tenemos otras normas también Que de igual manera Establecen el uso de botiquines Para las actividades que se realizan Como por ejemplo La norma oficial 005 De la Secretaría de Trabajo De 1998 Que es relativa a las condiciones De seguridad y de los centros de trabajo Para el manejo, transporte Y almacenamiento De sustancias clínicas peligrosas Aquí también vamos a encontrar Un listado de material y equipo Que debe de contener un botiquín Para dichas actividades Igualmente Hay otras normas O proyectos de normas Establecidas En donde nos indica también El tipo de equipo material Que se debe de tener Por ejemplo Este es un proyecto de norma Que nos marca Acerca de Actividades agrícolas Condiciones de seguridad Y salud en el trabajo Aquí por ejemplo La situación de que si se manejan Agroquímicos Si hay alguna situación De contaminación O intoxicación Se debe de contar también Con algo específico Para atender estas situaciones En caso de accidente Es la Proyecto de norma 003 De la Secretaría De trabajo Y tradición social Del 2016 Ok Hablando ya Acerca del botiquín Las características De los botiquines El botiquín De primeros auxilios Debe de estar instalado En un lugar Accesible Visible Conocido por todos Que sea un lugar limpio Que sea seco Tanto en mi trabajo Como en mi casa De preferencia Una mochila Para que sea De fácil transporte Que nosotros La podamos sujetar Que nos la podamos Colgar O que nos la podamos Colocar en mi espalda Esto es importante Ya que Con este Implemento Vamos a poder Nosotros Atender situaciones Que se llegaran A presentar Las situaciones De emergencia Las vamos a atender En el lugar Del accidente En el lugar Donde se requiere La atención ¿Sí? Y es más cómodo Llevar el botiquín Al lugar Donde lo vamos A requerir Que correr A un lugar Donde tengamos Un botiquín De los que conocen Como fijos Para estar sacando El material Que se requiera Algo acerca Que es importante También Sobre los botiquines Es importante Que sepan Nosotros como Protección Civil Realizamos inspecciones A establecimientos Sobre todo Cuando están haciendo Sus trámites Para lo que es Sacar la licencia Municipal O actualización Resello De la licencia Algo importante Tanto El botiquín Como todos los equipos Que se requieren En un establecimiento No son Como lo que Pudiéramos llamar Nosotros Una condición Para poder Darle la licencia Es algo Que se requiere Que se debe De tener Entonces La importancia De contar Con estos equipos Pero que también Sean los equipos Adecuados Con el material Adecuado No solo Por cumplir Con un requisito Si El botiquín De primeros Debe adecuarse Según las necesidades Del lugar Y esto es En base A lo que se Conoce como Un análisis De riesgos Sabiendo Las necesidades Del lugar Es el equipo Que se va A requerir En casa Podemos contar Con un equipo Básico Y necesario También dependiendo De la cantidad De las personas En familia Y las probables O posibles Enfermedades Que pudieran tener Esto también Se maneja En lo que es El plan familiar De la protección civil En casa Podemos tener Personas Que son Hipertensas Son diabéticos Que padecen De algunas Otras enfermedades Entonces Contar Con el equipo Y sobre todo El material Necesario Para poder Atender Estas situaciones Que se llegan A necesitar El contenido Del botiquín Se tiene que adaptar A la finalidad Para la cual Fue creado Es diferente Lo que es El botiquín de casa El botiquín familiar Que el que tiene Que haber En una fábrica O en un comercio O en un colegio En algunas escuelas O en centros deportivos Va a variar El material Y el equipo Que debe De contener El botiquín En estos Algo importante Nosotros debemos De pensar Para armar Nuestro botiquín Sobre todo Que son empresas Un botiquín Debe de tener La facilidad Para atender Cierta cantidad De personas Si es un lugar Donde hay Más de 100 personas Un botiquín No va a ser suficiente Entonces Hay que pensar En grande Tenemos que pensar En situaciones Que probablemente No han pasado Nunca Esperemos que nunca Pasen Pero si se llega A requerir Tener El material Tener el equipo Adecuado Para en caso Necesario Igual en casa Si tenemos Cuatro o cinco Miembros de familia Entonces que nuestro botiquín Este adecuado Por si hay Alguna necesidad De poder Atender Con el material Suficiente A tres o cuatro Partes O elementos De la familia Es necesario Tener el material Suficiente Es necesario Contar con lo necesario En nuestro botiquín Para poder Dar la atención Que se requiere Algo acerca De los medicamentos Los medicamentos Es algo Que está Prohibido En centros De trabajo A menos Que se encuentren Con consultorio Médico Podemos contar Con un área Específica Y donde podemos Tener El material De curación También medicamentos Pero Es el médico Que funciona No debemos De automedicarnos Entonces En establecimientos En empresas En comercios En escuelas Los medicamentos Están prohibidos A menos De que haya Médicos En el lugar Para poder Proporcionar Ellos El medicamento ¿Qué debe De contener Nuestro botiquín? Todo el material Es Básico El material De curación Que va A estar En nuestro botiquín Como lo que son Primeramente Para nuestra Protección Personal Como medios De protección Tenemos que Utilizar Lo que son Los guantes Guantes de protección Que pueden ser De material De látex De nitrilo Aquí Importante Hay personas Que son Alérgicas A látex Entonces La necesidad A lo mejor De contar Con el otro Material Importante También Las medidas Sobre las personas Que vayan A proporcionar La atención Van a Requerir Utilizar Una medida Adecuada Para Para usarlos Si los compran Muy pequeños Corren El riesgo De que rompan Si los compran Muy grandes Corren El riesgo De que salgan Y Cubrebocas También son necesarios Para protección Tanto De que da Atendiendo Si Por protección Principalmente De la persona Que proporciona La ayuda El algodón Este casi No se utiliza En los primeros Auxilios Si el algodón Lo vamos a utilizar Preferentemente Si contamos Con algún recipiente O contenedor Hermético Ya sea Preferentemente También de plástico Y podemos Aplicarle Ahí Lo que vienen Siendo Las bolitas De algodón O torundas Y una cantidad De alcohol Para elaborar Lo que vienen Siendo las torundas Alcoladas Es lo que más Vamos a utilizar En nuestro botiquín Por parte De lo que es El algodón Más importante Es contar Con gazas Para dar La atención En las heridas Y las curaciones Que se tengan Que realizar Gazas De varias medidas Deben de ser Estériles De preferencia En sus paquetes Individuales Es mucho mejor Gazas Suficientes Apósitos También Para la contención De morragias También requerimos Buena cantidad De apósitos Estériles Lo que son Vendas Las vendas Elásticas De varias medidas Importante Contar Con vendas De todas Las medidas En nuestro botiquín Desde la Que conoce Todo el mundo La de 5 centímetros Que es normalmente La que encontramos En muchos botiquines Las vendas De 7 centímetros De 10 centímetros De 15 centímetros Y también Se llegan A utilizar Lo que vienen Siendo las vendas De 30 centímetros Los curitas Ya en la actualidad Tenemos curitas En cierta forma Mejorados A los que existían Anteriormente Que los utilizaba Uno Y les Como decía la gente Les cosía la piel Se ponía blanca No había Esa Transpiración Sobre la piel Y ahorita Encontramos Curitas Muchas medidas Muchas formas Que nos pueden servir Para hacer Este tipo De lesiones Importante También contar Con una manta térmica Para la atención Sobre todo Personas Que requieren Mantener Temperatura Por alguna Situación De Accidente O alguna Situación En enfermedad También La manta térmica También es muy Necesaria Contar también Con Con lo que vienen Siendo Materiales Para sostener O detener O asegurar Material de curación Como lo que son Las cintas Y telas La más común Es la tela adhesiva Hay varias medidas Sí Ahora sí Que aprovechando El conocimiento En esta Situación De atención Utilizar las adecuadas Para tener En el botiquín Las más comunes La de Un centímetro Dos centímetros Una pulgada Dependiendo Es el Equipo material Que vamos a Tener En este caso De cintas Tenemos también La cinta Microporo Tenemos la nueva cinta Que se está utilizando La cinta Transporo Son Material bastante Efectivo Para sujetar Y sostener Material de curación La cinta Microporo Es efectiva Pero si se llega A humedecer Se desprende Y la cinta Transporo Es una buena cinta No es tan Agresiva Como lo de La tela adhesiva En adherencia Igual También sirve Para transpirar Sobre la piel Entonces sirve Bastante Y es Un material Bastante efectivo Una de las novedades Que hay En equipos Materiales líquidos No es necesario Tener Tanto Producto En nuestro botiquín El alcohol Pues casi No se utiliza En la aspiración El alcohol En poca cantidad Es más que suficiente Alcohol gel Lo utilizamos Nosotros también Para la desinfección De nuestras manos Si tenemos Que utilizarlo También Para hacer Alguna limpieza Nos sirve Es más importante Tener el jabón Es el que vamos A utilizar Para la limpieza De heridas Hacer la sepsia Jabón líquido De preferencia Que sea neutro Si el jabón Tiene que ser neutro El jabón Puede ser también Quirúrgico El que pueden adquirir Jabón quirúrgico Contar con este producto También vamos a requerir De lo que vienen Siendo los antisépticos Hay uno que es muy común Lo que es el El benzal El isodine Y O lo que viene siendo También Nuevos productos Que hay en el mercado Como lo que es El crudacin O hay otros antisépticos Muy parecidos A este Más económicos Que también son Muy efectivos Hay una cuestión Con el isodine El isodine Hay que tener Mucho cuidado Su uso El isodine No se debe De utilizar En mujeres Embarazadas El isodine Mancha El isodine Espanta Asusta Sobre todo A los niños Por el color Por la conceptura Que tiene este producto Entonces De los productos Más efectivos Para nuestro botiquito De ser el El microdacin O algunos Que son muy parecidos A él Que son transparentes Sin color Sin olor Y son bastante De efectivos Para como uso antiséptico Importante también Contar En caso necesario Si no contamos Con agua En el momento Si nos encontramos O salimos fuera ¿Sí? El utilizar Una botella De agua O debemos Agregarle Que es un atomizador Para hacer Lavados y enjuagues O también El utilizar Alguna solución Fisiológica Para lo que es También Lavado y enjuague Son Y también Equipo material Que debemos Contar Con nuestro Algo más Que podemos Agregar A nuestro Los Hisopos O los Aplicadores Los botonetes Que conoce Mucha gente Con este nombre Casi no se utilizan En curaciones ¿Sí? Pero mucha gente Aún así Los emplean Sobre todo Si hay que poner Toques De De algún Equipo De la curación Que estamos haciendo Con el material Mismo De curación Alguna solución Con los Hisopos Que aplican Como toquecitos En las heridas Para aplicar Este tipo De medicamentos O materiales Los abatelenguas Pues también Ya casi No se utilizan Mucho La tensión Los usamos Para si hay que hacer Una revisión En lo que viene Siendo la boca ¿Sí? Que vamos a checar Amígdalas O en el caso Nos pueden servir También para Elaborar Lo que viene siendo Algunas pérulas Para dedos ¿Sí? Tienen algunas Otras aplicaciones También Contar con Una mascarilla Para dar Respiración De boca a boca Está contraindicado Ya En el uso De RCT Pero Nos sirve Para la gestión De La ventilación O la respiración De salvamento Lo que es También La lámpara De diagnóstico Es importante Cuando hacemos Valoración Estamos checando Que son Reflejos Pupilares ¿Sí? También Este Podemos contar Nosotros Con lo que es Un lavado En caso necesario Si hay que hacer Algún lavado En pieza de ojos También Podemos contar Con el mismo Importante El baumanómetro Y el estetoscopio ¿Sí? Importante Tener este tipo Para poder checar Lo que es la tensión Arterial en pacientes Sobre todo En casas Si tenemos Familiares O personas Que tengan Problemas De la presión Es bien importante Contar con Estos tipos El oxímetro También es importante Para estar Checando Oximetría En pacientes La ventaja Que también Estos dispositivos Nos dan Impulso Entonces ya Tenemos Estos valores Agregados Al uso De este dispositivo Que nos ahorra Un tiempo Y también Nos ayuda En el chequeo Para valorar Si los vitales Glucómetro También es importante Este implemento En este botiquín Sobre todo En casa También si tenemos Familiares Que tengan O que sean Perdón Enfermos Con enfermedad En la diabetes Para estar Checando Es importante Contar con Este equipo Hay otros Equipos Que se les Conocen Como Pérulas Moldeables Estos dispositivos Nos ayudan Para inmovilizar Una extremidad En caso De alguna Lesión muscular O alguna Fractura Importante También Estos Implementos En nuestro botiquín También Debemos De contar Con Tijeras En el caso Nosotros En los servicios De emergencia Utilizamos Unas que se conocen Como tijeras De uso rudo Si ustedes No pueden Conseguirlas O Se les hace Algo caro El equipo Pueden Tener En su botiquín Lo que son Las tijeras De punta Redonda Como las que Utilizan Los niños En jardines De niños En las escuelas Que no tienen Punta Que no tienen Pico Para evitar Alguna Lesión Las pinzas Podemos agregar Algunas pinzitas A nuestro botiquín También Que pueden ser Del tipo Como las que Se utilizan En hospitales En clínicas Las pinzas Anostáticas O pinzas De disección En caso De no poder Contar Con O adquirir Este tipo De equipo Pues podemos Agregar También Lo que son Las pinzas Acacejas Las vamos A utilizar Para la extracción De objetos Pequeños Que llegan Incluso Estar en ocasiones Como lo que son Espinas Este O algún otro tipo De materiales Que se llegan A incrustar En nuestro cuerpo En una mano Una espinita Una astilla Cosas pequeñas Para eso No se veían Lo que son Las pinzas Acacejas Importante 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 Contar En casa Sobre todo Por ejemplo Si tenemos Bebés Contar Con lo que son Las perillas O Lingapera Hay de varias Medidas Esto nos sirven Para sacar Clemas En bebés Importante También Contar Con ellas En nuestro De aquí Termómetros Es importante También Contar Con un Termómetro En nuestro De aquí Tenemos Los del Tipo De vidrio Más comunes Contienen Mercurio Y tenemos También Lo que son Los electrónicos Ahí depende Del uso Que Le sepamos Dar A estos Equipos Si los Electrónicos En ocasiones Deban a fallar Si la fila No está En buen estado Pero También Igual De Importancia Del Termómetro De mercurio De cristal Los cuidados Que Se debe Detener Con esto Para evitar Que se nos Vayan a romper Pero son Más efectivos Son más Seguros En la Lectura De En la Toma De medición Perdón Otra cosa Que también Podemos Agregar A nuestro Botiquín Son las Compresas Hay unos Paquetes Que venden De compresas Ya sean Frías O calientes Estas Nos van A servir También Para Atender Algún Tipo De medición Unas Se calientan Cuando tienen Un químico Se ponen Calientes Si hay otras Que se ponen Frías Si bajan Bastante La temperatura Y nos pueden Servir También En Según El requerimiento Si se Quiere Calor Si requiere Fría Podemos Podemos Agregar También Nosotros A nuestro Botiquín Algunas Otras Cosas Que nos Van A ayudar Como Lo que Son Lámparas Seguros Navajas Alguna Cuchillita Cosas Que nos Pueden Ayudar La Attención Ya Dependiendo De Conocimiento Que se Tiene De la Capacitación Que se Tiene Estos Botiquines Se Pueden Agregar Más Equipos O Más Materiales Que nos Van A servir Para La Atención En Emergencias Ya Cuando Se Tiene Más Capacitación Se Pueden Contar Con Cánulas Ya Se Podemos Tener Jeringas Equipos Para Beniclisis Soluciones Pero Es Dependiendo Del Conocimiento Que se Tenga Sobre Todo Si Se Conta Con Personal Capacitado Y Autorizado Para El Tiempo Y Actividad Algo Que También Es Importante Contar Sobre Todo También Son Ciertas Empresas O Establecimientos Dependencias De Gobierno El Contar Con Ciertos Accesorios Que nos Van A ayudar También En La Atención De Personas Ya Sean Que Se Hayan Accidentado Lesionado O Por Enfermedad Es Importante Contar Con Sillas De Ruedas Camillas Que Pueden Ser Varios Tipos Que Hay En El Mercado Actualmente Como Son Las Camillas Rígidas Completas Que Son Las Más Comunis Tenemos Camillas Marinas Tenemos Camillas De Rescate Tipo Canasta Tenemos Las Camillas Tipo Scope O Chara Y Hay Camillas De Lono Que También Son Muy Efectivas Para Cuando Anda Uno En Ligares Muy Retirados Y Hay La Necesidad De Hacer La Evacuación De Alguna Persona Estas Son Bastante Prácticas Para Para Abajar A Personas Sobre Todo De Cerros Tenemos También La Necesidad De Utilizar Tanques De Oxígenos Portátiles Son Pequeños Son Capricos Que Un Con Tanque Cito Y También La Importancia De Lo Que Es Un Equipo Como El DEA Si Es Un Desfigurador Externo Automático Este Equipo Debería De Ya Establecerse Como Algo Necesario En Todas Las Empresas Negocios Comercios Hoteles Escuelas Que Nos Va A Ayudar En Una Situación De emergencia Cuando Alguien Para Cardiac En El Equipo Que Nos Va A Ayudar Para Poder Socorrer A Una Persona Que Sufriendo Un Problema De Este Tipo Tenemos Aquí Algunos Ejemplos De Botiquines Estos Botiquines Son Comerciales En Casa Nosotros Podemos Elaborar O Preparar Nuestro Botiquín También De Acuerdo A La Situación Que Estemos Viviendo A veces La Economía Pues No Nos Permite Hacer Gastos Fuertes Sobre todo Estos Equipos Que En Cierta Forma Sale Caro Si Hay que ir Juntando O armando Nuestro Botiquín Poco A Poco Porque Armarlo De Un Jalón Si Sale Al Car Y El Material Sobre Todo No es Lo mismo Como veíamos En el Principio Un Botiquín De Una Empresa A Un Botiquín De Mi Casa O A Botiquín De Mi Escuela Todos Van A Variar En Material Que Pueden Tener Hay Algunos Que Deben De Tener Más Equipo Que Otros La Importancia Es Tener El Material Y Sobre Todo Saber Utilizar Los Botiquines En Casa Si tenemos Por ahí Alguna Mochila O Maleta Que Ya no Estamos Usando Ese Lo Podemos Utilizar Para Guardar Ahí Todo El Material Que Necesitamos Igual En Los Trabajos O sea En Empresas Si No Podemos Adquirir Una Mochila Botiquín Si Podemos Implementar O Elaborar Con Algún Tipo De Maleta O Mochila Nuestro Equipo Guardar Nuestro Equipo Y Tenerlo Siempre A la mano En Lo que son Empresas Después Las Comercios Importante Donde se Encuentra Ubicado El Botiquín Debe De Estar Señalizado Si El Lugar Donde Va Estar El Botiquín Debe De Estar Señalizado Y Siempre Debe De Debe Estar A La Mano No Debe Estar Guardado Bajo Llave Lo Importante También Es Que Haya Una Persona Responsable Del Botiquín Para Que Esté Llevando El Control Del Mismo Hay Otro Tipo De Botiquines En Actualidad Que También Ya Se Están Utilizando Bastante Tenemos Lo Que Es Un Botiquín Táctico Si Estos Botiquines Tácticos Normalmente Los Utilizan Lo Que Son Fuerzas Armadas Que Son Policías Por La Actividad Que Están Realizando Y El Material Que Contiene Pues Es El Apropiado Para Dar La Atención Una Cuestión Sobre Todo De Riesgo Que Tienen Estos Elementos Como Lo Que Son Fuerzas Armadas Incluyendo Policías El Botiquín Táctico Consiste En Con Un Conjunto De Artículos De Uso Médico Que Permiten Asistir De Manera Inmediata Y Urgente A Víctimas Que Son O Que Tuvieron Algún Tipo De Herida Causada Por Una Agresión Principalmente Y Que Son De Uso Propio Normalmente Estos Botiquines Del Conocer Sobre Todo El Uso Correcto De Estos Artículos Por La Cuestión De La Atención Que Se Van A Brindar Ellos Mismos A Realizar De Manera Correcta Los Procedimientos Necesarios Ante La Ingencia Ahora Actualmente Este Tipo De Botiquín Ha Sido Aceptado Bastante En Otros Medios Como Deportes Extremos Personas Que Realizan Actividades Como Ciclismo De Montaña Escalada Rapel Tirolesa Senderismo Campismo Y Otras Actividades Que En Ocasiones Son Realizadas Retirado De Población Y Retirado De Donde Hay Gente Si Y Que En Cierta Forma Es Lo Que Nos Va A Ayudar Para Salvar Vidas Si Este Tipo De Equipamientos Estos Son Algunos De Los Artículos Que Contienen Lo Que Es El Botiquín Táctico Para Que Los Conozcan Tenemos Este Vienen Equipados Perdón Con Lo Que Vienen Siendo Guantes Guantes Jurídicos Cuentan También Con Su Torniquete Traen También Su Vendaje Régrita Su Torniquete Li Cuentan Con Sellos De Pecho Cuando Son Heridas Causadas En Tórax En abdomen Cuentan Con Este Tipo De Sellos La Cánula Pueden Ser Cánulas Mesoparídeas Normalmente Las Que Traen Estos Equipos Cuenta También Con Gazas Que Vienen Con Material Hemostático Con Un Agente Hemostático Para Poder Contener Hemorragias Vendas También Traen Gasas Estériles Vienen También Con Su Manta Térmica O Uso Térmica Es Bastante Importante Contar 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 Con Tijeras Paranódicas También Cuentan En Ocasiones Con Pinzas Quirúrgicas Y Algo Importante Que También Traen Lo Que Viene Siendo Un Rotulador Permanente Es Que Se Va A Utilizar En Botiquinas Es Todo Material Que Contenga Nuestro Botiquín Va a Calcar Entonces Es Muy Importante Estar Al Pendiente De Nuestro Botiquín La Importancia Como les decía De Que Haya Una Persona Responsable Para Estarlo Revisando Que Este Completo Que Este Equipado Que Tenga Todo Necesario Que Si Se Utilizó Algo De Este Material Que Sea Repuesto Igual También Estar Checando Que No Este Cavitado Todos Los Equipos Deben De Estar En Tiempo Los Materiales De Curación En Tiempo Que Estén Protegidos Que Están Empaquados Que El Empaque No Este Roto No Este Abierto No Este Manchado Que Ya Este Viejo Que Estén En Lugares Limpios Y Secos Y Lo Importante Si Es Posible También Realizar Una Lista Un Checklist Para Ver Que Contamos Con Todo El Equipo Necesario Recuerden Que En Casa Se Sufren También Accidentes Son Lugares Donde Se Sufren También Bastantes Accidentes La Cocina Es Un Lugar Donde Tenemos Estas Situaciones Por Eso La Importancia De Tener Nosotros En Casa También Un Botiquín Adecuado Contar Con El Material Y Equipo Adecuado Todo Lo Necesario Que Se Requiera En El Botiquín Quiere Estar Ahí Por Cualquier Situación Que Se Quiere presentar La Cocina Es Una De Las Ligares Donde Se Presentan Muchos Accidentes Ya Que En Este Vamos Encontrar Algunos Materiales Equipos Utensilios Que Cierta Forma Son Peligrosos Sobre Todo Para Las Manos De Los Niños Pequeños Que Muchas Veces No No Ven El Peligro Que Estos Utensilios Utensilios Son Lo que Son Cuchillos Tijeras Equipos Que Deberíamos De Tener Alejados De La Mano De Los Guadados En Lugares Donde No Tengan Acceso Al Igual Que Lo que Son Aparatos Eléctricos Que No Cuidar Con Ellos Elementos Que Alcanzan Temperaturas Elevadas En Estupas En Sollas Cacerolas Artenes Todos Utilizan Preparación De Alimentos Que En Causar Accidentes Y Lo que También Es Lesiones Que Normalmente Se Ocasionan Cortaduras Quemaduras Puede Haber Intoxicaciones También Intoxicaciones Alimentarias Y O Golpes También De Repente Por Ahí Por Descidamos Nos Llegamos A Golpear Con Algún Mueble Algo Importante En Casa También Que Debemos De Tener Cuidado Es En Los Baños También Se Sufren Sobre Todo Caídas Caídas Por Resbalones Normalmente Están 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 En Regadera O Saliendo De Esta ¿Cómo Podemos Prevenir Algo De Estos Accidentes? Pues Colocando Ciertos Equipos Que Nos Van A Ayudar Para Para Eliminar Esos Riesgos Que Son Cintas Antigrafantes O El O El También Cuando Se Meten A Bañar Las Personas Pues Utilizar Chanclas Sandalias Este Tipo De Calzado Especial Que Puede Evitar Un Resbalón En La Siente De Regadera Quien Tiene Bañeras Quien Tinas En Casa Pues También Estas Son Aún Un Poquita Más Peligrosas Por El Tipo De Material Y El Riesgo De De Resbalón Que Se Tiene Con Estos Algo Que También Podemos Nosotros En Cierta Forma Ayudar O Mejorar Es El Uso De Persona Agarradera Sobre Todo Si Hay Adentos Mujeres Y Ya Que Tengan Algunos Problemas De Habilidad En Contar Con Estos Equipos En Casa Instalados Van A Prevenir Accidentes Soportes Para Que Ellos Se Puedan Movilizar Mejor En El Baño Ya Sea La Regadera O Ya Sea Haciendo Uso De Usado Con Respecto Al Resto De La Casa Pues También Los Riesgos Que Hay En Lo Que Son Escaleras Lo Que Son Muebles Que Tenemos En Casa Que Nos Ocasionan Accidentes Cantos Afilados Si Tenemos Pequeños En Casa Es Juguetes Que Muchas Veces Quedan Tirados O Regados En Pasillos En Escaleras En Áreas De La Casa Que Pueden Ocasionar Accidentes También Hay Que Tener Cuidado Con Los Elementos Como Lo Que Son Las Ventanas Las Terrazas Los Barandales Capas De Iperas También Si Hay Pequeños En Casa En Pasiones Sufren Accidentes O Caídas Por El uso De Por De Navidad Algo Que Nosotros Les Estamos Recomendando Acá En Protección Civil Es la Elaboración De Lo Que Son Fichas De Emergencia Les Damos También Algo De Información Acerca De Esto En Nuestras Pláticas La Elaboración De Una Ficha De Emergencia Que Nos Puede Ayudar Bastante Ante Una Situación De Riesgo Si Que Datos Debemos De Tener Nosotros En Esta Ficha De Emergencia El Nombre De La Persona La Fecha De Nacimiento La De La Persona El Domicilio Si Tiene Algún Servicio Médico Como Lo Que Es Este Seguro Social O Algún Otro Servicio Médico Puede Ser Particular Tener Esa Información El Contacto Con Quien En Caso De Un Asistente También Importante Dar La Información De Las Infermedades Que Padezca La Persona Puede Ser Hipertensión Diabetes Otro Tipo De Enfermedades Agregar Lo Que Vienen Siendo También Las Alergias Que Puede Tener Esta Persona Si A Que Es Alérgico Algo Importante El Tipo De Sangre Y Medicamentos Que Consuma Esta Persona Son Ejemplos De Lo Que Podemos Agregar Nosotros En Esta Tucha De Emergencia También Importante En Caso De Que Llegar A Pasar Algo A Quien Se Le Va Informar Quien Se Le Tomar En Cuenta Que A La Persona Que Se Le Va A Dar Este Tipo De Información En Caso De Accidente O En Caso De Otra Situación Pues Sea Una Persona Que No Padezca De Alguna Enfermedad Que Ponga En Riesgo Su Salud O Su Vida Al Recibir Una Mala Noticia Tomar En Cuenta Eso Tener Teléfonos De A Quien Informarle En Caso De Alguna Emergencia Puede Ser Familiar O Puede Ser También Alguna Amistad Y Importante También Colocar La Fecha De Registro De Datos Para Saber Cuándo Fue Elaborada Esa Ficha De Emergencia Y Si Hay La Necesidad De Modificarla Pues Igualmente De Repente Ya Tenemos Alguna Otra Enfermedad O Alguna Otra Situación Que Tenemos Que Agregar Con Información Nuestra Ficha Y Muy Importante Ponerle Una Fotografía A Esta Ficha De La Persona Puede Ser Medio Cuerpo O Puede Ser De Cuerpo Entero Y En Caso De Alguna Situación Esta Ficha Nos Va A Ayudar Bastante Para Realizar Hasta A Lo Mejor Una Búsqueda De Una Estudiada Pero Ya Con Toda La Información De La Persona Estas Fichas Deben De Realizarse Por Cada Elemento En Casa Por Ejemplo De Por Cada Elemento De La Familia Y Si Es En Lo Laboral También Importante Empresas En Comercios En Escuelas Contar También Con Fichas De Emergencia De Personal Y De Los Alunos Sobre Todo Por La Necesidad Del Conocimiento Si Padecen De Alguna Enfermedad Si Tienen La Necesidad De Tomar Medicamentos Saber Requerir Para Estas Personas En El Trabajo Sobre Todo Si Allí Llega Haber Alguna Situación De Emergencia Tendrían Toda La Información Necesaria En Estas Fichas Por Si Hay Necesidad De Trabajar A Alguno De Los Trabajadores Que Trabajo Trabajo Todas Podemos Agregar También A Lo Que Vienen Siendo Los Programas Internos De Protección Civil En Trabajo En Casa En Lo Que Viene Siendo El Plan Familiar De Protección Civil Es Parte De Y Ahorita En Tema De Mochila De Emergencia También Vamos A Agregar Este Punto Porque Es Importante Tenerla Esta Información Agregado A Nuestra Mochila Pueden Parte De Información Necesaria En Caso De Alguna Situación De Rirgo En Casa Tener La Información A La Mana Podemos Elaborar También Los Que Tenemos Mascotas En Casa Muchas Gentes Tratan A Su Mascota Como Parte De La Familia Podemos Elaborar También Lo Que Viene Siendo Fichas De Mascotas En Estas Vamos A Poner También Los Datos Importantes De Nuestra Mascota En Nombre La Enfermedades Que Padezcan Sus Alergias Sus Sangre Sus Medicamentos Y La Foto De La Mascota También Se da Mucho La Desaparición O Pérdida De Mascotas Entonces Teniendo Ya Más Información A La Mano Rápido Se Puede Distribuir Este Este Tema Esta Picha Para Pronta Localización Y También Para Dar La Información Necesaria Acerca De La Mascota De Igual Manera Podemos También Nosotros Realizar Para Tener Una Pronta Información Lo Que Viene Siendo Una Ficha De Datos De Nuestros Vehículos Podemos Elaborarla Por No Nada Más Por Vehículos Y Automotores Como Son Carros O Camionetas O Transporte Un Poco Más Pesado Podemos Elaborarla También Por Ya sea Por Bicicletas O Motocicletas Tener La Información De Lo que Es El Vehículo Todos Los Datos Importantes Lo que Es La Marca Tipo El Modelo El Color El Número De Series De El Número De Metor Marcas Y Alguna Característica Especial Que Nos Puede Ayudar Para Su En Caso De Pérdida O Robo Fotos Que De Preferencias Sean De Los Cuatro Lados Del Vehículo Y Pueden Agregar Una En Específico Con Alguna Característica Especial Del Vehículo Muchas Veces Traen Una Parte De Un Color Y Otra Que Otro Por Un Daño Una Salpicadera Apenas Está Pintada O Alguna Calcomanía Alguna Característica Especial Que Nos Haga Llamar La Atención Sobre Todo De Este Es Más Fácil Para Caso Necesario De Su Organización Entrando Al Tema De La Mochila De Emergencia También Las Conocemos Como Lo Que Es Una Esta Es También Una Una Nosotros Debemos De Preparar En Casa Sobre Todo En Casa Para Situaciones De Riesgo Político Recuerden De Lo Que Se Puede Presentar Aquí Tanto En La cuestión Geológica Como Lo Que Son Sismos En 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 Acá Hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, no es lo mismo armar una mochila de emergencia en un lugar donde hace mucho calor, el clima es cálido, a un lugar donde hace mucho frío, o en un lugar que está en la costa, a lo que es un lugar en la sierra. Sí, van a cambiar también situaciones. Al preparar la mochila de emergencia, nos debemos de preguntar las necesidades de cada integrante de la familia. Si tenemos adultos mayores, vamos a tomar en cuenta que van a requerir ciertos implementos para esta mochila, como lo que son pañales a lo mejor, si los utilizan, medicamentos específicos para otras personas también, si hay necesidad de contar con ellos. También si hay niños, niñas pequeñas o bebés, cambia la situación. En estos vamos a agregar lo que son juguetes, libros, libretas, colores para los niños y niñas. Y si hay bebés, utilizar también lo que viene siendo ropa adecuada para el niño, alimentos que requiera, pañales, productos de limpieza, todo esto también tenemos que tomar en cuenta. Y si hay también mascotas, también tenemos que tomar en cuenta la necesidad de lo que van a requerir estos, como lo que son alimentos, a lo mejor correas para poder controlarlos, sujetarlos, cuidarlos. Algunos recipientes o dispensadores, uno para agua y otro recipiente para darle alimentos. Entonces, hay que planear y tomar en cuenta también muchas cosas para la elaboración de estos tipos que vamos a requerir. La denominada mochila de emergencia debe de tener elementos básicos para afrontar los días subsecuentes a una crisis de emergencia dada por cualquier situación que se pudiera presentar en tu localidad. Esta mochila está basada en lo que ven siendo estudios ya realizados en base a situaciones de emergencia que se han presentado en muchos lugares del mundo, no nada más aquí en México. En países como Japón, ya están tan metidos en esto que todas las familias cuentan ya con su mochila de emergencia a la entrada de su casa en caso necesario, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben también lo que contienen. Todo el equipo material que va a estar contenido en la mochila de emergencia, sobre todo esta debe de tener la capacidad para guardar lo que es equipo y alimentos necesarios para sobrevivir. Se recomienda que esta mochila sea de un material resistente, que sea impermeable y que tenga compartimentos para guardar equipo. Las mochilas pueden variar mucho en tamaños, en formas, según también las necesidades de la persona, que sean de preferencia del tipo backpack o mochila de espalda, que tengan correas cómodas para los niños, que no las tienen, que puedan contener lo suficiente para una persona o en caso necesario para dos personas. Si se implementa por parejas o si es, por ejemplo, el papá con las esposas que también va a traer de sus hijos, si se van a agregar a su mochila o las cosas de adultos mayores. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso. ¿Qué tanto le vamos a meter a nuestra mochila de equipo? Que va a ser lo básico, lo elemental, lo necesario para poder estar bien por lo menos dos o tres días, en caso necesario de una emergencia mayor. Y, este, que tenga pues lo necesario. Ya también se recomienda que estas mochilas, si la persona ya es capaz de cargarla y transportarla, pues que también la elabore para esta sola persona. En el caso, por ejemplo, de niños o jóvenes que ya tienen capacidad de poder cargarlas, de poder transportarlas, pues sí que ellos ya sean los que elaboren también su mochila de acuerdo a sus necesidades. Entonces, existen muchas recomendaciones y equipos para equiparlas. Esto va a depender del lugar en el que nos encontramos. Tenemos que ver mucho lo que es el clima, la ubicación geográfica, el tipo de población, etc. Los riesgos de esa zona, sobre todo la cantidad de personas con un núcleo familiar, así como las mascotas que tengamos en casa. Entonces, como ven, tenemos que adecuar la mochila de acuerdo a la necesidad de cada familia, de cada lugar, de cada persona. Pueden variar en la cuestión del equipamiento. Vamos a ver algo acerca de lo básico para implementar este tipo de mochilas. Igual, si existe la posibilidad de realizar una evacuación en vehículo, pues también en nuestro equipo, digo, perdón, en nuestro vehículo, tener el equipo necesario, ¿sí? Aparte de la mochila de emergencia, en ocasiones podemos equipar nuestro vehículo con algo de herramientas necesarias para, si hay la necesidad, pues contener o tener lo necesario para alguna situación, ¿sí? Contar con, a lo mejor, una pala pequeña, una cuerda, un tramo de cuerda, también tenernos que definir primeros auxilios en nuestro vehículo, lámparas, ¿sí? Podemos, a lo mejor, tener algo de alimentos, agua, lo necesario, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y también el tipo de vehículo que tengamos, para, si podemos guardar esto ya como equipo extra en nuestro vehículo. Hay bastante publicidad acerca de la mochila de emergencia, para muchos apenas esto es algo nuevo, ¿sí? Pero en lugares como en Ciudad de México o como les comentaba, en algunos otros países, esto ya es algo que ya tiene muchos años, muchos años manejándose, muchos años trabajándose de esto, ¿sí? En la cuestión de, de lo que son las mochilas de emergencia, todo esto es cultural, necesitamos nosotros crear esa cultura para mejorar, sobre todo por la situación de, el lugar donde estamos, el lugar donde provocamos, los riesgos que tenemos, ¿sí? Y las necesidades que se pueden crear en una situación de riesgo de emergencia. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que vienen siendo mochilas de emergencia. Hay mochilas de emergencia básicas, con lo más necesario, lo más elemental. Y están las mochilas que vienen ya muy completas, sobre todo ya cuando las personas ya tienen un poquito más de conocimiento sobre el uso y manejo de equipos de campismo, técnicas de campismo, técnicas de supervivencia. Hay mucha gente que le interesa esto y se mete a conocer acerca de estas cosas. Entonces, nunca sabemos en qué momento puede suceder algo y hay que estar preparados. Como parte de, eh, el equipo que debe de contener lo que es la mochila de emergencia, hay varias recomendaciones, ¿sí? Lo básico que debemos de tener es iniciando con un botifín de primeros auxilio básico, ¿sí? Puede ser algo más, más práctico que debimos en un principio, porque el otro se recomienda que sea un botifín de cierta forma grande. Nosotros podemos elaborar un pequeño botifín práctico con el material y el equipo básico para atención de emergencias. También se recomienda tener algo de material de artículos de limpieza o higiene, como papel sanitario, papel higiénico, dentro de bolsas de plástico. Podemos utilizar, estas son muy prácticas las bolsas que tienen, en cierta forma, cierre, que se pueden, este, sellar, bolsas ciclo, o hay otras marcas, ¿sí? También podemos tener, eh, paquetitos de toallas húmedas. Es necesario, en el caso de mujeres, contar con toallas húmedas, pues, porque es situación que se llegara a presentar, ¿sí? También lo que vienen siendo toalla para limpieza y secado, y algo de equipo de limpieza, como lo que son, este, pasta de dientes, cepillo de dientes, desodorante, por si hay la necesidad. En situaciones de emergencia, muchas veces, los servicios básicos no están funcionando. A lo mejor el servicio del agua se corta, y en cierta forma, este, contar con estos productos nos puede ayudar bastante. Las toallas, las toallas húmedas nos pueden servir para hacer limpieza en caso de que no nos podamos bañar, pero tenemos, este, estos equipos o materiales que nos van a ayudar en un momento dado. Alimentos. Alimentos se recomienda contar con comida de preferencia enlatada o embolsada, comida que aguante, ¿sí? Alimentos no percederos que se pueden echar a perder, ¿sí? Y, este, también debemos de tomar mucho en cuenta el peso, ¿sí? Entonces, adecuar nuestro, nuestro equipo de alimentos que vamos a tener en nuestra mochila de emergencia, tomando en cuenta dos o tres días, lo necesario. Tenemos que racionar nuestros, este, alimentos en estos casos, porque no sabemos cuánto tiempo podemos durar con esta situación de emergencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el consumo de estos alimentos, ¿sí? No hay que desperdiciarlos, no hay que comértelos todos en el momento porque tienes hambre, ¿sí? Necesitas pensar muy bien en una situación de emergencia y va a haber necesidad de racionalizar alimentos y agua. Entonces, contar con comida enlatada o, de preferencia, embolsada. Ya ahorita hay muchos, este, productos que vienen en bolsas de plástico, como el atún, que en vez de que están en lata, vienen ya embolsados. Y es menos peso para buen chile. Igual que frijoles o algunos otros alimentos que ya están listos para comerse, ya nada más. Se pueden calentar o hasta frío se pueden comer, ¿sí? Paquetes de galletas también es importante nuestro botiquín. Si podemos conseguir pastillas purificadoras de agua o líquido para purificar agua, también lo podemos tener, nos va a ayudar en caso necesario. Líquido antibacterial para desinfectar, este, algunos productos que tengamos necesidad de comer. Pueden ser frutas o verduras, podemos conseguir. Esto nos puede ayudar también para eliminar bacterias y mis... Agua embotellada se recomienda que tengamos en nuestra mochila de dos a tres litros. Pueden ser botellas de litro o pueden ser botellas de seiscientos mililitros, dependiendo de cómo las consideramos y también tomar en cuenta el peso de la mochila. Dulces y chocolates, barras de cereal, etcétera. Alimentos que sean prácticos para poder transportar o cargar. Recuerden que hay dulces o chocolates dependiendo del clima. Si hace mucho calor, estos se pueden derretir. Entonces hay que tener cuidado también para ser guardado y que no nos vayan a salir perjudicados en traerlos y que se puedan transformar en algo que va a ser difícil de comer. Les comentaba, productos en lata también son peso para la mochila. Ropa. Aquí es importante, dependiendo del clima del lugar, el tipo de ropa que vamos a tener. Si se recomienda traer uno o dos cambios en esta mochila en caso de emergencia, contar con una cobija ligera o manta. El clima es agradable y no hay necesidad de, o que no hace tanto frío. La ropa nos puede abrigar, al igual que contar con una cobija ligera o manta. Chamarra, suéter, impermeable. Cambios de ropa. Ropa interior, podemos tomar mucho en cuenta eso. Y considerar a lo mejor unos zapatos cómodos o tenis, extras en nuestro, en nuestra mochila. Si traemos calzado de seguridad o botas, también tomar en cuenta algún calzado ligero como unos tenis. Importante también en nuestra mochila de emergencia, contar con documentos, documentos importantes para nosotros, sí, que debemos de tener guardados. La ventaja ahorita de las tecnologías, que ya podemos nosotros guardar mucha información en memorias, o también, como dicen, subirlos a la nube, tener esta información en lo que viene siendo el internet. El detalle es que si no hay servicios de este tipo, que se hubieran caído las redes, que se hubiera caído el sistema de energía eléctrica y todo eso, pues se va a complicar un poco las cosas. Entonces, también podemos traer copias de algunos papeles, como lo que son actos de nacimiento, certificados, títulos, escrituras, testamento, lo que son facturas, fotografías, cosas importantes para nosotros, poder traerlos a la mano y guardados. Hay ya sobres o este tipo de materiales que son a prueba de agua, que los podemos nosotros guardar, y sin riesgo de que se acabaran a la mano, en caso de que la mochila se pudiera mojar. Tener toda esta información. También directorio de emergencias. Es importante nosotros contar con un directorio de emergencias, con datos de lo que son familiares, amigos, si hay necesidad de anotar también de algunas otras personalidades, algún médico que conozcamos, enfermera, no sé, algo que nos pueda hacer bien en una situación de emergencia, tener el contacto con otras personas. Domicilios y teléfonos. Algo bien importante. Estos háganlos, de preferencia, en una libreta. No se basen al celular. Muchas cosas ya las guardamos como información en nuestros teléfonos celulares. El problema es que si el teléfono celular se queda sin pila, o sufre algún daño, se pierde o lo roban, vamos a perder toda la información. Pero si contamos nosotros con un directorio, aparte, podemos tener todos esos datos que traemos en el celular guardados. También nos podemos traer en físico, para en caso necesario, contar con la información. Si no, las fichas de emergencia que acabamos de ver hace un momento, también deben estar incluidas en su teléfonos celulares de emergencia, para en caso necesario, contar nosotros con esta, para que la información necesaria en caso de una situación que se irá a visitar. Que se extravió alguna persona, ¿sí? El componente familiar, pues tenemos ahí la ficha para poder pasar información, para tratar de lograr su localización pronta en caso necesario. Podemos también nosotros agregar más accesorios a nuestro mochila de emergencia, dependiendo, como les decía muchas veces, de la capacidad o conocimiento que tengamos para estar en situaciones de este tipo, o como las personas que les gusta acampar, o hacer este ciclismo de montaña y todo eso, se pueden dar cuenta muchas veces de ciertas necesidades que se requieren estando en lugares retirados de la población. Entonces, ya vamos mejorando nosotros, y vamos sabiendo también qué cosas pueden ser necesarias en una situación de emergencia o de riesgo, ¿sí? Algunos de los accesorios que pueden ser necesarios tener en nuestro mochila de emergencia pueden ser productos como lo que son encendedores, ¿sí? También, aparte de los encendedores, traer cerillos, ¿sí? Hay tanto encendedores y cerillos, equipos que son contra el agua. La ventaja de estos es que si llega a suceder alguna situación que el equipo se mojara, pueden seguir funcionando todavía. Entonces, o el de guardarlos en contenedores, como decía, las bolsas herméticas, para en caso de que se llegara a mojar nuestra mochila, pues no salgan dañadas las cosas que vengan a ver. Por eso también se recomienda que la mochila sea de material imparneable, ¿sí? Hay unas mochilas que se sellan completamente, pueden caer al agua y no se les mete. Entonces, ya es dependiendo también de nuestra situación económica si podemos conseguir equipos de este tipo, ¿sí? Encendedores, cerillos, velas, son importantes las velas en caso de que no haya energía eléctrica para eliminar algún espacio. El silbato como método de comunicación también es importante contar con silbato para si hay necesidad de comunicarnos, si hay necesidad de pedir ayuda, ¿sí? Llamar la atención en un lugar muy retirado, esto nos puede servir. También llaves. Hay necesidad a lo mejor de contar con llaves por una situación de... de que se requiera tener unas copias de llaves de nuestros equipos, ¿sí? De casas, de carros, de un establecimiento, negocio. Todo esto nos va a servir. También el contar con algo de dinero, tenerlo guardado en nuestra mochila de emergencia, algunas monedas, algunos billetes de denominación, pues pueden ser de denominación pequeña, algo que nos puede servir en caso necesario de que tengamos que pagar algún transporte, de que tengamos la necesidad de pagar algún servicio, de que tengamos necesidad de comprar alimentos, algo necesario que se pueda presentar durante una emergencia y contar con algo de dinero también es importante. Lámparas, ¿sí? También es importante contar con lámparas de mano. Ahorita en la actualidad han visto, hay lámparas que les llaman... son especiales pues para ponerse en la cabeza, ¿sí? Nos pueden servir también estas bastante porque tenemos las manos libres y hay necesidad de movernos en la oscuridad, estar en la noche caminando o estar en un lugar donde el ambiente es oscuro y tener las manos libres es básico, es importante. Entonces podemos utilizar este tipo de lámparas que van en la cabeza instaladas o el de traer las lámparas en la mano, ¿sí? Dependiendo de... del tipo de equipo que vamos a traer. Yo les recomendaría traer de las dos, una de mano y una de cabeza para si hay necesidad de moverse, ¿sí? Contar también con pilas de repuesto, ¿sí? Para... para estos equipos. Ya muchos de estos aditamentos traen pilas recargables, pero al igual también hay baterías que sirven para recargar estos equipos o hay equipos que sirven para recargar estas pilas, estas baterías, ¿sí? Entonces, podemos adecuar nosotros nuestro equipo según las necesidades y también según nuestro presupuesto. El contar también con un radio pequeño, un radio portátil de Radio AM, FM para estar escuchando noticias, estar escuchando información que pudiera darse. Muchas veces los servicios como lo que es la televisión, el internet, se caen, no hay servicios de este tipo, pero lo que vienen siendo los radios siguen funcionando. La radiocomunicación puede trabajar, los radios, el AM, el FM para estar escuchando noticias son básicas, nos pueden servir bastante, ¿sí? El contar también con un cuchillo, puede ser un cuchillo de monte, una navaja, nuestra mochila también nos puede ayudar bastante, si hay necesidad de hacer uso de estas para cortar algún alimento, partir alguna fruta, algún alimento que tengamos nosotros a la mano, nos puede servir bastante y también para otras situaciones nos puede ayudar el cuchillo o la navaja, ¿sí? Tenemos también la necesidad de contar con cuerdas, nuestra mochila de emergencia, un tramo de cuerda, preferencia que sea cuerda resistente, nos va a servir bastante para implementar, no sé, la colocación de algún toldo, hacer algún amarre para colgar ropa, tienen muchas aplicaciones, tienen muchas funciones esto, que nos puede ayudar y servir bastante, también traer una libreta, lápiz, pluma para hacer anotaciones, dar información, tomar datos, cosas que sí que nos pueden ayudar, también importante contar con estos implementos en nuestra mochila de emergencia, marcador de tinta indeleble, si hay necesidad de poner marcas o registros o algún aviso con este tipo de materiales, pues no se borran, aguanta bastante la tinta, entonces pueden servir también de, pueden ser de gran uso, también contar con guantes en nuestra mochila, guantes de trabajo, guantes de uso rudo, pueden ser guantes de carnaza, para si hay necesidad de hacer algunos trabajos con las manos para evitar alguna lesión o accidente, cuando hay situaciones de riesgo de emergencia, si hay derrumbes, si hay situaciones en las que tenemos que quitar cosas, objetos, materiales, ramas, árboles, lo que haya sido que haya afectado nuestra movilidad, pues con estos guantes traemos en cierta forma protección para las manos, también contar con guerra, gorra, una gorra para soplar o un sombrero dependiendo, lentes de repuesto, las personas que utilizamos lentes, es importante en nuestra mochila de emergencia, guardar unos lentes ahí, tenerlos perdidos, en caso necesario, si pudieran dañar los lentes que usamos de manera cotidiana, sabríamos que en nuestra mochila de emergencia traemos unos lentes de repuesto por cualquier situación, también podemos traer nosotros lo que viene siendo un tramo de plástico que lo podemos utilizar para colocarlo al piso o hacer un toldo con este, podemos también traer toldo, hay toldos que son muy ligeros, que son económicos y ligeros y que nos pueden servir para hacer una cobertura, para poner una protección en caso de lluvia, si no encontramos un lugar donde resguardarnos o algo, tenemos esta protección. Las bolsas de plástico del Jumbo son muy efectivas, sirven para muchas cosas, para guardar cosas adentro y guardarlas dentro de la mochila de emergencia, también nos sirven para hacer un toldo, para una protección, inclusive hasta para, si hay la necesidad, meterse a dormir, dentro de la bolsa de plástico para protección en caso de que haya lluvia o humedad y todo eso, la bolsa nos protege. Entonces, las bolsas de Jumbo tienen buena aplicación también en nuestra mochila de emergencia. Si hay niños pequeños en casa, es importante también agregar en nuestra mochila de emergencia ropa para ellos, pañales, toallas, alimentos, fiberones, lo necesario para, para, para lo que ocupan o requieren estos pequeños y cubiertos medicamentos. si usted espera todo lo que sea necesario para los niños pequeños, tomarlos en cuenta en la mochila de emergencia. Este material sí va a haber necesidad de incluirlo en la mochila ya sea de la mamá o de papá. Si bien la mochila de emergencia nos permite afrontar situaciones de emergencia fuera de casa, se puede llegar a requerir tener lo necesario en casa almacenado también en una caja de gran capacidad, de preferencia que sea hermética, para afrontar emergencias también si nos toca permanecer en nuestra vivienda o propiedad. Recordando que ante situaciones de contingencia, los servicios más fundamentales o elementales dejan de funcionar, así como productos básicos que son difíciles o a veces imposibles de conseguir. Estamos hablando ahora de lo que es una caja de reserva para emergencias. Importante la mochila de emergencia porque es con la que vamos a salir al exterior, pero también la importancia de contar con una caja de reserva para emergencias en casa. Hay muchas personas que tienen la costumbre de tener lo que es un almacén pequeño en casa con productos básicos de alimentos sobre todo guardados para situaciones que se llegaran a presentar y a veces la economía nos hace quedarnos con poco dinero para salir la quincena o la semana y ya teniendo en casa algo guardado tenemos la posibilidad de solventar esa situación o ese problema que se llega a presentar. pero esta caja de emergencias está hecha para eso. En caso de una situación mayor lo mejor las personas cuando sucede una situación de emergencia prefieren no salirse de casa por el riesgo de que alguien se meta a robar sus pertenencias aunque hayan sufrido daños prefieren quedarse cuidando su propiedad. por eso la importancia también si tenemos la posibilidad de crear o de armar este tipo de caja nos puede ayudar bastante ante una situación de emergencia. En estas cajas se recomienda guardar alimentos suficientes para los miembros de la familia con productos que sean también para fácil elaboración y también productos que tienen larga vida larga durabilidad si están guardados en nuestra caja si están guardados en estos almacenes que duren tiempo entonces también la necesidad de estar al pendiente de estos porque tienen fechas de caducidad tener agua almacenada sopas pastas para hacer alguna comida comidas enlatadas leche en polvo leche evaporada dulces golosinas chocolates galletas barras barras de frutos frutos secos también tener bolsas con frutos secos son alimentos que no se echan a perder y que o que no requieren de refrigeración también estos nos pueden servir bastante artículos como lo que son ollas utensilios de cocina para preparación de alimentos vasos platos cubiertos reusables bolsas de plástico de varias medidas que nos sirven para guardar cosas pilas herramientas ropa de cambio cobijas mantas artículos de limpieza todo esto nos puede servir uno nunca sabe lo que puede pasar ante una situación de emergencia tenemos ejemplos como lo que han pasado en Ciudad de México en los sismos donde familias perdieron completamente todo si estaban todas las cosas adentro de la casa muchas veces las casas se derrumban se incendian se acaban y podemos nosotros tener si tenemos un espacio disponible un patio no sé en algún lugar donde podamos guardar estas cosas tenerlas a la mano en caso necesario igual la mochila de emergencia debe de estar colocada también de preferencia siempre en los accesos a la casa en las salidas de la casa para si hay una situación de riesgo de emergencia tomarla rápidamente y evacuar el lugar en caso necesario aquí vemos algunos ejemplos hay mucha gente que le gusta cerca de esto de la prevención y están armando o tienen años armando sus tanto sus almacenes de productos que nos pueden servir en caso de una emergencia como también lo que es las mochilas de emergencia o las mochilas de escape algo que vivimos como por ejemplo ahora en la pandemia muchas gentes quedaron encerradas en casa sin poder salir muchos tenían la ventaja que tenían despensa en casa y se aprovechó otras personas tuvieron la necesidad de recibir apoyo con despensas porque no había y como mucha gente también no pudo laborar no pudo trabajar tuvo la necesidad de apoyarlos con este tipo de productos entonces si nosotros empezamos a tener esa cultura de crear este tipo de acciones para solventar ciertos problemas que se pueden presentar en casa o si hay la necesidad de salir de nuestras casas por alguna situación en especial tener también lo necesario con nosotros y hay que escapar que salir en casos de alguna contingencia y tener lo necesario muchas veces en estas situaciones se pierde todo se pierden documentos se pierde información se pierde todo lo que llegáramos a requerir y hay veces ya son cosas que ya no se pueden recuperar y teniendo todo esto en nuestra mochila de emergencia pues tenemos la manera de tener algo copias o documentos que son de importancia para nosotros y sobre todo con la seguridad de que se van a salvar porque vamos a tener también acceso a esta información algunos otros ejemplos de despensas hay personas que hacen esto en sus casas tienen despensas con todo lo necesario para situaciones de emergencia también dependiendo del lugar como les decía en lugares donde se generan lo que son tornados en el norte del país personas que tienen lugares de protección y cuentan con esto para lo necesario en caso de este tipo de situaciones algo que también debemos nosotros de agregar a nuestra a nuestra mochila o a nuestra caja de emergencia son algunos productos de limpieza normalmente en casa tenemos todo esto pero a veces lo tenemos al día o por alguna situación si se llega a perder esto tener algo almacenado o guardado para una situación de emergencia lo que es jabón o detergente biodegradable lo que es cloro se utiliza mucho todo esto en la limpieza en casas algo de no sé algunas escobas cepillos rapeadores algunas franelas algunos pedazos de tela jergas para si hay necesidad para la limpieza de lugar donde estamos algunos recipientes para el agua o poder almacenar agua o tener agua que también es importante todo esto pues lo podemos ir nosotros agregando mejorando dependiendo de las situaciones y como les decía estamos en Urbapan tenemos que pensar en los riesgos que podemos tener viviendo aquí tenemos situaciones como lo que son los sismos tenemos situaciones de lluvias torrenciales que a veces se generan lo que son encharcamientos decimos que son inundaciones pero realmente no es una inundación son encharcamientos que se producen tenemos muchas otras problemáticas que se generan aquí y pues contar con esto nos puede ayudar bastante algo que importante que recalcamos mucho es que hay que estar preparados para cualquier situación que se pudiera presentar capacitarse y practicar en los temas de la educación civil siempre es será importante de esto va a depender la seguridad la salud y la vida de las personas nosotros estamos para apoyarlos nosotros podemos proporcionarles información necesaria tanto para su casa como para sus establecimientos sus centros de trabajo ¿sí? somos somos esa parte que estamos para lo que es la prevención nos interesa mucho la prevención de accidentes prepararnos para saber cómo actuar qué hacer en el antes durante y después de una situación ¿sí? la importancia de protección civil en todo ¿sí? en todas las actividades en todos los comercios empresas negocios así que no vean esto del gotequín o de los las necesidades que se tienen para poner en situaciones de emergencia en los centros de trabajo no lo vean como un requisito a cumplir contar con un botiquín o el contar con extintores ¿sí? o los equipos contra incendios porque no es así estos equipos son necesarios los tenemos que tener por necesidad de las acciones o situaciones que se pueden presentar ¿sí? es es obligado o sea está establecido tanto en leyes como en reglamentos las normas nos hablan de esto las normas nos especifican cómo deben de estar qué deben de compañía ¿sí? y qué es algo obligado ¿sí? es algo que sí debemos nosotros de tener cualquier tipo de negocio o establecimiento deben contar con lo básico que es el gotequín que son los extintores por muy pequeño que sea el lugar o el local requieren de contar con su con su gotequín y con su extintor ¿sí? no con mayor razón en casa también en casa nosotros tenemos que prepararnos contar con con estos equipos son necesarios ¿sí? para para pues ahora sí cualquier situación que se llegara a presentar poder nosotros atender ¿sí? ¿sí? con estas palabras terminamos quiero hacer mucho hincapié sobre todo en esta más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo ¿sí? los invitamos como protección civil a que se preparen se capaciten nosotros estamos para servirles si hay necesidad o requieren de apoyo les podemos brindar esa ayuda ¿sí? tenemos la posibilidad de brindar capacitaciones y así lo lo desean igual para orientarlos sobre estos temas ¿sí? lo que es el plan familiar de protección civil lo que es la mochila de emergencia lo que es el básico ¿sí? son parte de las acciones o actividades de bien estamos nosotros importante el tema también sobre el programa interno de protección civil nosotros como protección civil revisamos los programas ¿sí? checamos que cumplan con todos los requisitos que vienen en un índice establecido ya para su elaboración y que tienen la necesidad todos los establecimientos de tener ¿sí? y parte importante en nuestros centros de trabajo es contar con el personal capacitado con el personal que tenga el conocimiento para dar las atenciones necesarias y como parte de esto pues son los botiquines son los extintores ¿sí? entonces es importante que tomemos mucho en cuenta esto ¿sí? y como les digo el botiquín y los extintores no son un requisito a cumplir ¿sí? si ustedes van a tramitar su licencia municipal o su actualización de licencia resello ¿sí? y se les solicita botiquines se les solicita señalamientos se les solicita extintores es que son parte de lo necesario que debe tener el establecimiento ¿sí? no es el requisito a cumplir hago mucho hincapié en eso para que lo tengan mucho en cuenta sobre todo porque a veces nos topamos en establecimientos que tienen botiquines cajitas pequeñas con ciertos productos o materiales que realmente ante una situación de emergencia no les van a hacer para que lo tomen mucho en cuenta y estamos a sus órdenes con esto terminamos este tema que es el botiquín y mochila de emergencia quedo a sus órdenes para si tienen algunas preguntas o comentarios como les comento estamos a la orden para apoyarlos si requieren alguna capacitación más información acerca de estos temas estamos localizados en la calle en lo que viene siendo paseo de la revolución número 10 en la colonia Emiliano Zapata donde antes era tránsito municipal y anteriormente fue la policía federal de Caminos y nos encontramos ahí a sus órdenes en la calle y en la calle Gracias.